Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios 1220 Los sábados de 11 a 13 antes del almuerzo Escuchate la picadita de los sábados Entérate de todo para empezar muy bien el fin de semana Corrientes somos todos Somos un millón Y todos somos importantes Los de la capital y los de cada ciudad del interior Los chicos que son el futuro Y los veteranos que tienen la experiencia Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas Los emprendedores que crean oportunidades Y los más humildes que las necesitan Nuestros grandes héroes Y los que cada día salen a trabajar Corrientes somos todos Y todos tenemos que poner el hombro Para construir la provincia que soñamos Porque Corrientes somos todos Gobierno de Corrientes Sabe que se puede Quiere que se pueda Quitarse los pies Sacarlos afuera Pintarse la cara Por esperanza Pintar el futuro Con el corazón Sabe que se puede Quiere que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Colores para el corazón Pero muy buenos días Muy buen sábado para todos Y aquí estamos con esta picadita Con una variedad increíble de temas Para que, bueno, pases un buen sábado Te cuento que está lindo 18 grados de temperatura Va a llegar a los 22 grados Y disfrutarlo hasta la tardecita Porque después te cuento el plan Llueve El mío, por ejemplo Es ir a comprarme churros rellenos Al sol de Galicia Quiere andar rico Y ver películas toda la tarde Y usted, Zapata Puede empezar Voy a entrar a comer liviano Para que no me agarre un ataque al hígado Como le va a pasar a usted Pero sí disfrutar en casa Ver televisión Descansar Y aprovechar mañana Que sí, mañana estaría más soleadito 17 grados Empieza con 9 grados Fresquito como para Tener la excusa De quedarse en la cama hasta tarde Porque es domingo No hay compromiso con el reloj Como diría Diego Torres Y después Un lindo día Medio nubladito Pero para poder disfrutar Al aire libre Y salir a caminar Claro Y después a la tarde Puede comerse Sí, a la tarde puede comerse Otra vez churros Si quiere, pero bueno Bueno, Dios mío Dios mío Hay que alimentarse, Zapata Hay que alimentarse Sí, está bien, pero No puede estar a churros Todos los días Churros, chocolate Vino Chocolate Vino Vino, chocolate Ay, mire, mire Marcos Usted sabe que Uno tiene que darse alegrías En la vida Porque dos años Tan de pandemia Y uno tiene que Darse un mimo Una alegría También puede ser Bueno Pero le puede A ver ¿Quiere darse una alegría? Mira San Lorenzo Eso no, mejor no Porque eso no le da alegría Eso no le da alegría Usted no se haga mucho el picudo Como dicen en Mendoza Porque este fin de semana La tiene brava, amigo Los clásicos se ganan Y se pierden Eso es inevitable Vamos a tocar ese tema Cuando venga Prada Y vamos a jugar una apuesta Y yo como juez De la apuesta Por supuesto que también Lo que ustedes jueguen Yo intervengo Yo le voy a apostar Un kilo de carne veggie No Olvídese ¿Qué es eso? No, no Pero puede ser Que por ejemplo Lo que podemos hacer Es que El próximo programa Cada uno aparezca Por ejemplo Si gana boca Usted tiene que aparecer Con el gorrito de boca Bien pedo No entendí bien La última palabra No, no Que lo veo complicado Lo veo complicado Ahora sí No, si no me la traduce Amigo Porque ni él Me quedó claro Pero la otra Es como que no No, no Bueno Hay una buena noticia Recién lo hablábamos Un poquito Con Nachito Riverol Esta cuestión De la vacuna Sputnik Que a muchos Los tenía preocupados Si iban a poder viajar O no Yo recién decía Que más allá De lo que ocurría Con los viajes De placer ¿No? También estaba Que muchos médicos Mucho personal De la salud Fue vacunado Con la Sputnik Porque fueron De los primeros Y bueno No iban a poder Este A viajar Ni a hacer congresos Ni a perfeccionarse Ni a trabajar afuera Bueno Esto ya quedó Desestimado hoy Es una buena noticia Para todos En rueda de prensa El ministro de salud Disculpen si no lo nombro bien Mijail Murashko Afirmó Que tuvo Una reunión Con el director general De la organización mundial De la salud Gebreyesus Bueno Juan Pepe Pepe Tedros Tedros El nombre Está bien Y se eliminaron Todas las barreras Para el registro De la vacuna Anticovid Sputnik En la OMS Esto quiere decir Que ya no hay barreras Para los que tengan Las vacunas Una o dos dosis De Sputnik Para poder Viajar a cualquier lugar Del mundo La OMS Va a levantar Esa barrera Que es lo que hablábamos La otra vez Que a la larga Esto se iba a vencer Está buenísimo Uno entiende que hay cuestiones Que son políticas Y económicas Que tienen que ver Con la geopolítica Está muy bien Por la gente Que tiene que hacer trabajo Viajar por temas Importantes Y por aquellos Que en las discusiones En el almacén Se preocuparon Estos últimos días Y vos decías Si no vas a viajar A Europa ¿Qué te importa Que tengas La Sputnik A lo sumo Llegás a Santa Teresita Pero tanta preocupación He visto en la ciudadanía Argentina Por este tema Claro Me causaba la misma gracia Escuchar Pero no voy a poder Entrar a Estados Unidos Si uno le preguntaba ¿No? Pero vos Que vas a viajar Entonces ¿Cuál es el problema Si no vas a ir a Estados Unidos? Bueno Pero yo como somos argentinos Queremos tener todo Solucionado Por si las moscas Sí, claro Bueno Empezó Empezó Se dice Hoy Primero de octubre Ya estamos En el último No Bueno No necesita Pero hoy es dos Es verdad Yo me quedé ayer Como no Seguí de largo Es como que bueno Hoy dos Ayer Primero de octubre Tenemos nuevas medidas Que rigen En todo el país Y ojo Porque cada provincia También tiene medidas Particulares Se lo vamos a ir Desglosando un poquito Pero esta cuestión De Bueno Que hay Nuevas medidas Ya estamos Acercándonos Vamos a la normalidad Ya no hay aforos Por ejemplo Por ejemplo En los teatros Empezaron a abrir Los shopping También sin aforos Por supuesto El fútbol Arranca El fútbol Este Con Gente En la cancha Lo que se complica Un poquito Porque ayer Muchos comentaban Esta cuestión De Quién le va a pedir A cada uno La presentación De la vacunación Muchos van a decir Ah mira No me funciona El celular Y quién le va a decir A alguien Con la entrada Ya apagada Vos no ingresas Y además Es mucha la gente Bueno Se complica Lo que acá Vamos a sostener Y lo vas a escuchar A través de todos Los programas Porque lo vamos A hacer así Cuídate Cuídate igual El uso de barbijo Y lo hablamos Con vos Marcos Ya queda tan poquito Entramos En el último trimestre Del año Estuvimos casi dos años Encerrados Ahora que tenemos libertad No cuesta tanto Cuando hay gente Alrededor Usar barbijo Y usarlo bien Anoche veíamos Mucha gente Sin barbijo Con el barbijo Mal colocado Un poquito más Que nos cuidemos Miren Estamos ya por Llegar al 70% De la primera dosis Con el 80% Tendríamos Esto que se llama ¿Cómo es? Inmunidad de rebaño Estamos por llegar Al 50% De población Con la segunda dosis Nos queda un poquito más Cuidémonos ¿No Marquito? Sí Es lo que decías vos Estamos viendo Mucha gente Que no Por los anuncios De la ministra Bisotti De hace una semana Y los acompañamientos De algunas jurisdicciones Sino que ya de antes Gente como que Bueno Pesó el calorcito Te podés juntar No usan el barbijo Y no que no usas el barbijo Que vas caminando solo Y te lo cruzas Por la cuadra de enfrente En tumulto de personas Creo que No cuesta nada Seguir usándolo Utilizándolo Por suerte En el transporte público Yo utilizo mucho el subte Veo que la mayoría De la gente Por decir Toda la gente Ahí sí lo usa También en los colectivos Pero bueno En la calle A veces es difícil Usarlo un poco más Seguramente además Va a haber gente Que va a seguir utilizándolo Cuando digan Que no se use más Y está bien Porque es un hábito Que está bueno Porque ha permitido Que pronto no tengas Esos resfríos De invierno Esas alergias Que en las épocas De frío Te hacen mal Entonces Es un hábito Que lleva para quedarse Utilicémoslo un poco más Ahora obligatoriamente Y cuando digan Muchachos Ya no hay que usarlo Bueno veamos Tengámoslo siempre a mano Por cualquier cosa Lo cierto es que Todos lo hacemos A veces cuando vamos En la calle Y no hay nadie Alrededor Uno se baja el barbijo Pero cuando hay Tumulente Para ingresar A los locales En el transporte público Hay que usar barbijo En todas las jurisdicciones Esto es en el país completo En Provincia de Buenos Aires Por ejemplo En la calle Ya puede no usarse El barbijo Pero en Ciudad de Buenos Aires Sí ¿Por qué digo esto? ¿Por qué la comparación? Porque hay mucha gente Que va a trabajar O va a visitar familia O amigos Cruzando la General Paz De un lado y del otro Bueno ten en cuenta Que si venís de la provincia Sin barbijo Cuando entras a la ciudad De Buenos Aires Obligatoriamente En la calle Tenés que usar Porque si vas de la ciudad Con el barbijo obligatorio En la provincia Podrías sacarte el barbijo Pero sí es cierto Marcos Lo que decimos Yo vi mucha gente Incluso llamando la atención A los que en el transporte público No usan barbijo Y no he visto a nadie enojarse Porque es para cuidar A todos los demás ¿No? Ya estamos viajando En un transporte público Repleto Ayer me tocó Un colectivo Que iba Hasta las manos A cuidarse más que nunca Porque nada Pese a tener las ventanillas abiertas Es más común Es en el colectivo ¿No? Porque yo uso mucho subte A la mañana Y todavía no está Ese subte Abarrotado de gente Como pasaba pre-pandemia Se puede viajar tranquilo Y digo mañana Tipo 7 de la mañana Un horario pico Bueno, vamos a seguir hablando De esto durante todo el programa Pero hoy tenemos Una picadita en serio Una variedad de temas Sumamente interesantes Y vamos a hablar Con alguien que estrena a cargo Bueno, estuvo el jueves Asumiendo como secretario general De la OTR De la Ciudad de Buenos Aires Se trata de Fabián Zacardi Bueno, queríamos charlar Un poquito con él Fabián, buen día ¿Cómo vas? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día Marcos, ¿cómo andan? Pero muy bien Felicitaciones primero Y bueno, con ganas De escucharte Un poquito Y que la gente sepa ¿Qué es este nuevo cargo Que has asumido? ¿De qué se trata? ¿Y cómo lo vas a encarar? Bueno, es La verdad Con mucha responsabilidad Lo tomamos Es un La Organización de Trabajadores Radicales De la Ciudad de Buenos Aires Que lucre a todos Los trabajadores Y trabajadoras Radicales De la Ciudad Y están representados Más de 20 gremios En esta conducción Así que Es un lindo desafío Un lindo desafío Que ahora se vienen Tiempos difíciles Tiempo Para el trabajador Y la trabajadora Y a la trabajadora Se vienen tiempos muy difíciles El trabajo ha cambiado El mundo laboral Ha cambiado Así que Bueno Tenemos que darle Las herramientas Nosotros De los sindicatos Para que estén A la altura De la ejecutación Y de los trabajadores Fabián Toma esto último Que dijiste Que el mundo laboral Ha cambiado Hace unas semanas atrás Hablábamos con un dirigente De ATE Nacional Y nos referíamos Al tema del teletrabajo Él decía Que ellos A nivel nacional No están de acuerdo Pero que Se sentarían a escuchar Propuestas de trabajadores ¿Cómo lo toman ustedes Teniendo en cuenta Que hay un Se dice que hay Entre un 25 Un 30% De trabajadores Tanto privados Como públicos Que prefieren Seguir con la modalidad Teletrabajo Porque entienden Que laburan mucho mejor Que les produce mejor El día Y obviamente Tienen menos gastos En lo que es transporte De vestimenta Y comida Sí A ver Algunos están de acuerdo No, yo en mi caso No estoy de acuerdo Porque aparte Se pierde La Digamos La esencia De ir a trabajar De la De la relación laboral Con el compañero Con la compañera No es lo mismo No es lo mismo Y aparte Al no estar regulado También Tenés El tema que No tenés horario Sí, es cierto Podés empezar Y yo lo veo Con algunos compañeros Del Congreso Que Que ellos Trabajan en comisiones Y Capaz que arrancan A las 9 de la mañana Y son las 10 de la noche Y les mandan un mail Que hay que abrir Una Un Zoom Porque hay O sea O sea No es Tan bueno Digamos El trabajo Sí Para el trabajador Quizás no salir de tu casa Y estar con la compu Pero no Trabajas muchas más horas Al no estar regulado Estás Estás muchas más horas Y se pierde Como te dije al principio Se pierde la relación Con el compañero La charla De saber De De cómo está la familia Nosotros Por ejemplo En el Congreso Somos una gran familia Porque hace La mayoría Hace muchísimos años Que estamos Que estamos trabajando ahí Y se pierde Esa esencia De saber Cómo Cómo Vicepresidente General Norberto Ahí Conocimos Capaz Que a nuestra mujer Tuvimos Los hijos O nos separamos Y conseguimos Y encontramos A la nueva mujer Es todo En nuestra segunda casa Fabián Y en base A esto que decís Porque En el Congreso Se trató Esto que decís Vos De que no está regulado También se quejó Bueno Lo decía El gremialista De ATE Pero es una queja De muchos gremialistas Que no está regulado El tema del horario Cuando se discutió En el Congreso ¿Los convocaron? ¿Ustedes Por ser parte Del gremio Que representa Los trabajos Del Congreso O a otros gremios? ¿Sabes si los convocaron Para charlar De este tema? No, no, no No, no No los convocaron No, no, no No los convocaron Es una realidad Que Los legisladores Todavía En muchas cuestiones No tienen en cuenta La voz del trabajador De Gildan Yo Y no hablo De mala voluntad No hablo De mala fe Hablo Que De Gildan Pero no tienen en cuenta A veces Las voces Del trabajador Yo te digo La verdad No estoy de acuerdo Con el teletrabajo Es una realidad Y seguramente Vino para quedarse Yo lo dije El otro día En el acto De Asunción Pero bueno Pero también Tenemos que ver Las herramientas Nosotros Como dirigentes Sindicales Para que El trabajador De alguna circunstancia Y dependiendo El tema El horario Lo llaman A cualquier hora Y tenés que trabajar Porque estás en tu casa Y no es así Sí, claro Eso es cierto Sí, ocurre Fabián A ver Yo cuando presentaba El programa Con el Cuando hacía el pase Con el programa anterior Decía que eras Ojojando Con el sindicalismo Con los gremios Pero que siempre Tenés ideas renovadas Y siempre querés Cambiar algunas cosas Trabajando mucho Con los jóvenes Se te nota mucho Trabajando con los jóvenes Sin dejar de lado La gente que tiene Mucha experiencia Y ahora Te pregunto Tu opinión Sobre cómo ves A los gremios Y cómo se están moviendo En esta Argentina Difícil Donde todos Poner nuestra Cuotita De esfuerzo Pero también De tratar de Tener cintura Política Porque todos juntos Salimos Si no 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 Seguro Esto lo hacemos Entre todos En la Argentina La sacamos Adelante Entre todos Lamentablemente Hay mezquindades Políticas Que Nos atrasan Y Tenés razón Yo Trabajo mucho Con los jóvenes Porque No pienso Que son el futuro Pienso que son el presente Sin Tirar por la ventana A A lo más grande Porque La experiencia Vos Al joven Lo podés Seguir guiando A ver Nosotros Cuando éramos jóvenes Nos pegábamos Nos pegábamos Mil veces La cabeza Contra la pared Bueno Que no les pase Les pase menos La experiencia La experiencia La que podemos Aportarle Es para que Les pase menos Pero me parece Que es con todos Hoy es con todos Hoy La Argentina Está pasando Por un momento Muy difícil Obviamente Que la pandemia Ayudó Porque Es una realidad Pero No se tomaron Las medidas Para mi criterio Que tenían que haber tomado Y Bueno Estamos viviendo La falta La falta de trabajo El cierre De las pymes Que no pueden No pueden Resurgir Porque Después de la pandemia Un montón de pymes No pudieron salir adelante Algunas pudieron aguantar El que tenía un poquito Más de espalda Pero Lamentablemente Han salgado Un montón Que es el motor De la economía La pymes Es el motor De la economía Los grandes empresarios Siempre van a Van a Perdurar el tiempo Ganando Más o ganando menos Pero El que mueve La economía argentina La pymes Entonces Eso es Es muy difícil Es muy difícil Tener Poder llegar A decir Bueno ¿Cómo lo podemos ayudar? ¿Cómo podemos Darle Darle Las herramientas Al pequeño Al pequeño comercio Para que Que pueda Decir Bueno Me falta Un trabajador Bueno Lo tomo Y no estar Que decir Bueno Pero si lo tomo No me hace juicio Y no lo puedo pagar O sea Hay un montón de cosas Que se pueden regular Que se pueden cambiar Pero bueno Es materia de discusión Que Pero ¿Sabés por qué Te pregunto más que nada Y esto Lo resalto En esta trayectoria Que vos tenés Y junto también A Norberto Y Próspero Siempre ha tenido Esta cuestión De nos sentamos A dialogar Nos sentamos A consensuar Cuando se escuchen Y escuchar Y escuchar al otro Y mucha gente A veces Lo que les preocupa Son estos cortes Estas protestas Que hay en la ciudad Es decir Y uno generalmente Dice Uy siempre lo mismo No Hay otros sindicatos Y otros gremios Que lo hacen Distinto A eso me refiero No si hay que buscarle Una vuelta Para poder sentarnos Todos en la mesa Y decir lo que pensamos Pero sin perjudicar Tal vez a otros No seguro Mirá Nosotros Siempre Siempre Combativos Que salían A la calle Y echaron Un millón De compañeros Y no sirvió Para nada Digamos Me parece Que lo que hay Que es sentarse Y dialogar Obviamente La postura De uno Es tratar De llevarla a cabo Pero siempre Con el diálogo Siempre se encuentra Un punto De encuentro Siempre hay Un punto De decir Bueno Acá estamos Más o menos De acuerdo En las dos partes Y bueno Vamos Vamos en esa En esa dirección Nosotros Que estamos Desde que Norberto Es el secretario general Y yo lo estoy acompañando Con todos Los 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 gobiernos Porque Han pasado Gobierno Peronista Radical De todo Y Y con todos Nos hemos sentado A dialogar Y con todos Hemos tenido Más o menos Con algunos Más o menos Menos Buena relación Porque nos parece Que es la forma De defender al laburante A lo mejor Tenés que defenderlo Decir Bueno No Esto tiene que ser así Porque pensamos No Buscarle la manera Para que Siempre Pensando en el bienestar Del trabajador Si vos Pensás siempre En el bienestar Del trabajador Vas a contar Ese punto Para poder Lograr Los beneficios Que uno Quiere sacarle ¿Cierto? Fabián La última De mi parte Siempre sé La gente El periodismo La mayoría De la sociedad Referencia A Los que Defiendan Los trabajadores Con Dirigentes Salidos Del peronismo Y en los últimos Tiempos También dirigentes De la izquierda ¿Cómo te sentís Vos Siendo un radical Que defiendan Los trabajadores Cuando además El radicalismo En las presidencias De Irigoyen De Ile Ha tenido muchas leyes A favor De los trabajadores O el artículo 14 bis Que si la memoria Histórica No me falla Salió gracias A un hombre Como Quisólogo Larralde Que en ese momento Era presidente Del comité nacional Del radicalismo ¿Qué sentís Vos como radical Estando Un lugar tan importante Defendiendo A los trabajadores ¿Y qué le decís A la gente Cuando te dicen No, los radicales No defiendan A los trabajadores Porque el radicalismo Tiene mucho dirigente En los gremios Inclusive Vos sos secretario Junto Del gremio En el congreso Y hay mucho Mucho radical En la comisión directiva Del gremialismo En el congreso Sí, seguro Bueno La gente que tiene Creo que está equivocada El radicalismo Desde siempre Defendió al trabajador Desde siempre Lo que pasa es que Bueno, se tomó Se tomaron la bandera Al peronismo Que son los mismos Que definen Al trabajadorismo Es así El radicalismo Hoy Gracias a la lucha Como yo le decía La lucha Y que Cada día Sembramos Más radicalismo Dentro de los gremios Hay un montón De dirigentes Radicales En los lugares De conducción De muchos gremios Y cada día Es una tarea difícil No es fácil Ser radical en un gremio Porque Todo el mundo No, los gremios Son peronistas No, no es así No, en realidad No es así Y uno Yo me siento orgulloso Y nunca No dije Que no es radical Y la gente Nos acompaña Y nosotros Y a ver Y tenés Somos Digamos APL Es la imagen Que Tranquilamente Se puede trabajar Un peronista Y un radical Podemos trabajar Juntos Porque Y los dos Tenemos el mismo pensamiento Que es el El violentado El laburante Y lo podemos hacer Más clarito Fabi Más clarito Que en APL Imposible Esa dupla Pero por supuesto A ver Tenemos nuestra diferencia Por supuesto Que tenemos nuestra diferencia Porque en algunas Pensamos distinto Pero Siempre Como te dije Te dije antes Llegamos a un punto De consenso Dialogamos Nos ponemos de acuerdo Porque los dos Tenemos Tenemos Por supuesto Que Norberto Es el que conduce ¿Cierto? Porque es el secretario general Pero Nosotros aportamos Desde nuestro humilde Lado Nuestra opinión Y La opinión Se basa En La En la En la Opinión Del radicalismo Digamos Que nos parece que Entre el radicalismo Y el peronismo Hablo del peronismo Tradicional Tenemos matices Pero después somos Dos partidos Nacionales Populares Sí Y que no No tenemos Tantas diferencias Los hombres Hacen las diferencias No No Lo que La doctrina De cada partido Muy bien Qué buena Qué buena esa frase Fabián Qué buena esa frase Y para Que todos La escuchen Muchísimo la nota Por supuesto Reiteramos Las felicitaciones Seguramente Seguramente Harás Desempeñarás Este trabajo Como haces Siempre De la mejor manera Te mandamos Un abrazo Grande Gracias Gracias Por esta nota Les agradezco Y sí Por supuesto Con toda Con toda la humildad Que tenemos Siempre Y con todo El esfuerzo Que le vamos A poner Para sacar A la ATR Visibilizarla Para que todo el mundo Sepa el trabajo Que hacen los dirigentes Radicales Un abrazo Grande Hablamos con Fabián Zacardi Que es el secretario General de la ATR Organización de Trabajadores Radicales De la Ciudad De Buenos Aires Y como él dijo Lo que lo caracteriza Es la humildad Y el trabajo Son las dos palabras Que realmente Caracterizan A Fabián Zacardi Que lo conocemos Desde hace muchos años Antes de irnos a No, nos vamos ya A la tandita ¿Sabe con quién? Con Sting Cumple 70 años Y hoy nos está Escuchando Chao And those he plays Never suspect He doesn't play For the money wins He doesn't play For respect Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte con las últimas Noticias y entrevistas En audio y video Búscala Búscala y bajate De la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo En Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Conectate con nosotros Youtube.com Barra Ecomedios 1220 Corrientes Somos todos Somos un millón Y todos Somos importantes Los de la capital Y los de cada ciudad Del interior Los chicos Que son el futuro Y los veteranos Que tienen la experiencia Los hombres Y las mujeres Tantas veces postergadas Los emprendedores Que crean oportunidades Y los más humildes Que las necesitan Nuestros grandes héroes Y los que cada día Salen a trabajar Corrientes Somos todos Y todos Tenemos que poner el hombro Para construir La provincia Que soñamos Porque Corrientes Somos todos Gobierno de Corrientes Don't drink coffee I take tea My dear I like my toast On one side You can hear it In my accent When I talk I'm an Englishman In New York Temazo Temazo Los que estamos Escuchando De Sting Que hoy cumple 70 años Nos mandó un mensaje Y nos dijo Voy a escuchar La picadita Así que Bueno Pongan temas míos 11.33 De la mañana Y sigue Transcurriendo Empezó muy tempranito Ya La peregrinación A Luján Durante el día De hoy Y bueno Se ve a la gente Cuidándose Con barbijos Con distancia Igual La iglesia Hizo mucho Encapié En los fieles Peregrinar Con mucho cuidado Zapata Deje de pasar Los diarios Tan cerca Y que No podían salir Desde Liniers Sino que podían salir De distintos lugares Y que bueno Por ser la primera vez Después de tanto tiempo Trataran de hacer El sacrificio Que se podía Y nada más Pero se ve Muchísima gente Muchísima gente Caminando A través de la avenida Rivadavia Que es por donde va Siempre la peregrinación Por suerte Ahora tienen sol Esperemos Y esto es en serio Que no les agarre la lluvia Porque hice varias caminatas Y lloviendo Se complica Un poco ¿Viajó a Luján? ¿Usted hizo caminatas a Luján? Sí Aparte la de San Lorenzo Que salió campeón De no me acuerdo qué cosa Cinco Cinco caminatas a Luján Cinco caminatas a Luján Está lindo el taxi Porque a mí me lo pusieron una vez Dije no, no Venme un taxi A ver En realidad Uno tiene que ir Esto parece una tontería Pero uno tiene que ir Bien preparado La primera vez que fui No llevaba A ver No llevaba recambio de medias No iba bien abrigada Y la pasé muy mal Pero ya después uno sabe No, no ¿Sabés por qué? Porque a veces se desgasta Y te empieza a molestar En el talón En algún lugar Y cuando llevas otra media O más liviana la media De otra No sé Más de algodón tal vez Bueno Uno tiene que ir Equipado de acuerdo A su cuerpo Ir con abrigo Ir cebollita siempre Porque por ejemplo Ahora hace mucho calor Y la gente anda en remera Pero a la noche La temperatura Empieza a descender Y en la ruta Se complica Pero es muy lindo Muy linda la llegada Uno lo siente demasiado Y más por ejemplo Que pasa muchísimo Cuando uno tiene que ayudar A alguien A uno lo ayudan Porque esa llegada Todavía cuesta más Y la emoción es mayor Así que Sí Para quienes tengan fe Y para quienes puedan hacerla La verdad Es una linda experiencia Se ve mucha gente Bueno Insisto Espero que no los agarre La lluvia en el camino Bueno Tuvimos una buena noticia Para mí Buena noticia En la ciudad de Buenos Aires Marcos El tema de juicio por jurados Que ya se venía trabajando En el Congreso de la Nación Recordemos En este momento Se me viene a la cabeza La diputada nacional De Jujuy Gabriela Burgos Que lo ha trabajado mucho En las comisiones No se logra todavía A nivel nacional Pero algunas jurisdicciones Ya lo están trabajando Y se ha logrado La legislatura porteña Lo aprobó La instauración Del juicio por jurados Que será obligatorio Igualmente ahora lo vamos A chequear bien Para todos los delitos Con penas de 20 O más años de prisión Y vamos a hablar Con quien Fue el generador De esta iniciativa Que es el legislador Leandro Alperín De la Unión Cívica Radical Hola Leandro Buen día ¿Cómo estás? Buen día ¿Cómo están? Un gusto estar en tu programa Pero el gusto Pero el gusto es nuestro Y la verdad que para mí Esto es una buenísima noticia Queremos que nos cuentes Un poquito ¿Cómo fue esa sesión? ¿Cómo se aprobó? Y si es esto Es obligatorio Para las penas De 20 o más años De prisión Bueno Ale Sí, efectivamente Comparto con vos Creo que es una Muy buena noticia Por un lado Porque reglamentamos Un derecho Que la constitución Establece Que los delitos Sean juzgados Por los vecinos Y las vecinas De la ciudad Y no por un jurado técnico ¿Verdad? Eso es un derecho De la sociedad Que hasta este momento Estaba negado En la ciudad Ahora claro Como bien planteaste vos Hay muchos proyectos Al respecto Pero para que se concreten Estos proyectos Que implican Cambios fundamentales En el sistema Institucional Se requieren De acuerdos sólidos Robustos Y sabiendo esto Y de las complicaciones Que nuestra sociedad Tiene En esta coyuntura Para generar Esos acuerdos Por la grieta Es que nos dimos Un trabajo muy serio Y responsable Y durante dos años En la comisión De justicia De la legislatura De la ciudad Invitamos especialistas Invitamos personas Que ya venían Trabajando en los Procurados En sus provincias Invitamos a las víctimas De los delitos Con distintas miradas Inclusive En algunos casos Antargónicas Por cierto Y por otra parte Hicimos un trabajo De buscar acuerdos Con otros proyectos De similares Características De otras fuerzas Políticas Además del proyecto Nuestro De la unión cívica Radical Había uno De la coalición cívica Y uno Del peronismo Y nos parecía Que teníamos Una posibilidad En vez de intentar Imponer nuestra mayoría Circunstancial De buscar un acuerdo Y un acuerdo Es algo En donde todas las partes Están dispuestas Acceder Un poco De lo que pretenden Para que el resultado Sea un producto Que satisfaga Mayoritariamente A lo que la constitución Establece Y ese es el resultado Tiene que ver Con lo que vos planteabas Establecimos Que el sistema De juiciamiento Conocido como Juicio por jurado Sea gradual Y que se empiecen Por los delitos Más graves Aquellos que prevén Una pena de prisión De 20 años o más En la ciudad En la actualidad Hay muy pocos De esas características Pero tiene que ver Con eso Con avanzar Progresivamente Ver si Las medidas Que estamos tomando Son correctas o no Y poder ir modificando A medida que también Vayan trasladándose Las competencias penales A la ciudad Eso es pro De los reclamos Que venimos haciendo Leandro El jurado Los vecinos Van a A cualquiera Le puede tocar O hay algún requisito Que excluya a alguno O el cual alguno Puede decir Mirá Yo tengo este tema Y preferiría No ser jurado Prácticamente Le puede tocar A cualquiera Lo que establecimos Nosotros Es que para ser jurado Hay que tener Entre 18 y 75 años Saber leer Y escribir Y ser ciudadano O ciudadana De la ciudad De Buenos Aires Solo están Exceptuados De poder integrar Un jurado Aquellas personas Que integren Alguna fuerza De seguridad Ministros Ministras Jefes de gobierno Del poder ejecutivo Local Ministros y ministras Y presidentes Del gobierno federal Y al mismo tiempo Quienes integren La administración De justicia Con carácter De funcionarios Jueces Fiscales Defendores Secretarios Estos están Exceptuados Para el resto Es una carga Pública Como ser presidente De mesa En las elecciones Y cualquier persona Puede ser jurado Por sorteo Y es obligación Ejece ese cargo ¿Es solo por sorteo Uno no puede Inscribirse Y decir Yo quiero ser jurado? No Porque la intención Es que Que no sea Voluntario O sea Que no sea Como una nueva Casa De jurados Que no sean jueces Digamos La intención Es que sean Representantes Del pueblo Y para garantizar Objetividad Y para garantizar Que no haya un grupo Más activo que otro Que quiera participar De esto En desmedro De los que a veces Bueno no es mi tema A mí no me interesa Es que es una carga Pública Y ese es el sistema Que se aplica En la mayoría De los lugares Del mundo En donde funciona bien Te preguntaba Porque yo me anotaría De verdad Quiero sentir Esa experiencia No, no Es que Honestamente Debe estar buena La experiencia De ser jurado En algún juicio Sí, claro Es que una De las cosas Más importantes Sobre todo En una sociedad Como la nuestra En donde no confiamos Para nada En lo que pasa En la justicia Es que por un lado La sociedad Quiere participar Como lo planteaste vos ¿No? Y hay como Una desconfianza Instalada Por quienes Se reservan Para sí La resolución De estos conflictos Que dicen Bueno, pero la gente No está preparada No puede decir Yo estoy convencido Que sí pueden En donde se hace Funciona muy bien Ni uno De los efectos Es que quienes Participan Van recuperando Parte de la confianza En la justicia Porque son parte Precisamente De esa justicia ¿No? Entonces sí Yo coincido Como mucha gente Va a querer participar Y muchos otros Aunque no quieran Cuando lo hagan Van a ver Lo bueno Que es esta iniciativa Para mejorar Una justicia Que indispensablemente Necesita mejorar Son 12 miembros 5 varones 5 mujeres Como mínimo Y 6 varones Y 6 mujeres Como máximo Eso tiene que ver Con el decreto presidencial Que nos abre Una instancia compleja De regular Porque plantea Que uno puede ser Femenino Masculino O equis Entonces Como está prevista Esa posibilidad Tuvimos que abrir Una ventana En la regulación Lo que nosotros Buscábamos Era la paridad En los jurados Por eso ponemos 5 como mínimo Y 6 como máximo Para que no pueda haber Los jurados De 7 hombres 5 mujeres Pero si hay alguien Que se auto percibe Y es sorteado Tiene que poder Integrar el jurado También Leandro Uno se imagina Los juicios por jurados Y siempre piensa En las películas Norteamericanas El abogado parándose El fiscal parándose Y los jurados Cuando son casos resonantes Con un domicilio alternativo Para que no se sepa Donde están ¿Esto va a funcionar así? Porque la gente Lo piensa así ¿O cómo es en la realidad? Sí Es muy parecido A lo que ves En las películas En los casos resonantes Y que requieren De una protección especial Para el jurado Son escasos No solo En Estados Unidos En todo el mundo Es muy raro Un caso como el De George Floyd Por ejemplo Que todo el mundo Está pendiente De lo que pasa En general Huele a más bajo radar Pero Y suele no haber Inconvenientes Con los jurados Pero si algún caso Requiere una protección especial Está previsto También por la ley Y que no sean integrantes De las fuerzas De seguridad Tradicionales Sino que el consejo De la magistratura Tiene que tener Un cuerpo especial Para proteger a los jurados Que sea exclusivamente Dedicado a este tema Pero no suele haber Problemas Y si algún Y si algún caso Es tan especial Como para que el jurado Merezca una protección Distinta Tendremos que articular Esos mecanismos Pero no suele pasar Leandro A ver Para que la gente También entienda Un poquito Los jurados Solo van a dar Veredictos No la pena Exactamente No Los jurados Solamente dicen Si el acusado Es culpable O no es culpable Del delito Que se lo acusa No pueden Ni siquiera Fundamentar Los motivos Que lo llevan A su conclusión El juez Luego En el caso De que sea culpable Dice Cuarto Es la pena Méricamente La verdad Si son tantos años O si es condenado A otra cosa Pero si es culpable O no Es una resolución Del jurado popular Que debe ser Arribada por unanimidad No hay otra posibilidad A favor O en contra Pero por unanimidad Bien Eso Esa última Justo te lo iba a preguntar Para que la gente sepa Que los doce Tienen que estar de acuerdo Exactamente Tienen que estar De acuerdo Porque una De las características Del juicio Por jurados Es que empieza Y termina ahí El proceso judicial Nosotros estamos Acostumbrados A las apelaciones Que duran años Sobre todo Cuando los imputados Son personas poderosas Que presentan un recurso Y otro Y otro Y otro Y muchas veces Que mueren Sin nunca pagar Por los delitos Que han cometido Bueno El juicio por jurados Es inapelable Y es algo Expresas Excepciones Y esa inapelabilidad Tiene que ver Con la voluntad popular Que por encima De la voluntad popular No puede haber nada Pero para que esta voluntad popular Sea efectivamente Tiene que ser única Porque si hay una duda La constitución Establece Que en caso de duda Tiene que estarse En favor del imputado Entonces La única manera Que hay de resolver Estos conflictos Es por unanimidad Si el jurado No arribase A la unanimidad Luego de un debate Profundo Que puede durar Un día o dos Entonces Se considera Que el juicio Está estancado Y hay que convocar Un nuevo jurado Esto puede pasar Hasta tres veces Si a la tercera vez El jurado Sigue estancado Y no arriba A una resolución Unánime Ni a favor Ni en contra Del imputado Se considera Que hay duda Y ante la duda Como dije antes Debe estar En favor del imputado ¿Cuándo empieza A regir Este nuevo sistema De juicio por jurados Leandro? Seis meses Después de la Promulgación De la ley Que tiene que hacer El poder ejecutivo Esperemos que esto Sea rápidamente No hay mucho Para reglamentar El consejo De la magistratura De la ciudad Viene capacitando A su personal Tanto jueces Como fiscales Hace varios años Con una unidad Específica Para implementar El juicio por jurados Así que Entendemos Que para mediados Del próximo año Ya estaríamos En condiciones De realizar El primer juicio Por jurados En la ciudad Bien La verdad Que buena iniciativa Que bueno Esto Tomo algunas cosas Que vos dijiste De llamar A todos Los que puedan Participar Los que fueron Víctimas Los familiares De las víctimas Escuchar todas las voces Para poder hacer esto Y llegar A lograrlo El otro día Escuchaba Y quiero saber Si vos coincidís Que esto es una manera De Algo dijiste vos También De creer un poco Más en la justicia Pero tal vez De democratizarla Para que la gente Tenga más Tenga más fe En ella Sí Claro Mucho Se ha dicho Y muchas veces Quienes hacemos Política Utilizamos Prases Como democratizar La justicia Que haya justicia Para todas Y todos Bueno El desafío No es tener Un eslogan Con el que todos Vamos a coincidir El desafío Es generar Políticas públicas Robustas Que conviertan A esos eslogan En realidad Y para eso Precisamos Acuerdos Precisamos Acuerdos Responsables Y que sean Más amplios Que la fuerza Política Que es Circunstancialmente Mayoritaria El desafío Es burlar El abismo De lo inevitable Esto De que no podemos Coincidir en nada Bueno Nos dimos El tiempo Y la voluntad Y con la voluntad Suficiente Para forjar Esos acuerdos Entre fuerzas Muy distintas Y para eso Era importante Que no solamente Sea un acuerdo De la política Sino que la ley De juicio por jurado Sea una ley Del pueblo De la ciudad Y en ese sentido Que nos tomamos El trabajo Con la responsabilidad Suficiente Como para convocar A todas las voces Que tuviesen algo Para aportar Sobre todo A las que Diferían con el proyecto Para enriquecerlo Para analizar Cuestiones que efectivamente Puedan estar mal Para intentar tener El mejor proyecto De ley posible Y creo que hemos Arribado a ese resultado Para mí Es un orgullo enorme Haber podido participar De un proceso Que tiene como resultado Una ley Que no refleja De manera idéntica El producto inicial De ninguno De los autores De proyectos de ley De juicio por jurado Creo que lo mejor Para reconocer De esta ley Es que esta ley Es diferente A todos los proyectos Que existían Y eso es un acuerdo ¿No? Hemos todos Cedido algo De lo que pensábamos Para conseguir Una ley superadora De nuestras iniciativas Originales Leandro Felicitaciones Por el logro Y por el gran trabajo Que hicieron Gracias por la nota Un abrazo Buen fin de semana Muchísimas gracias Buen fin de semana Para ustedes Y ojalá esto sirva Para mejorar La justicia De verdad Ese es nuestro anel Claro que sí Un abrazo Hablamos con Leandro Alperín Que es legislador De la Unión Cívica Radical Que fue uno de De los que presentó Esta iniciativa Del juicio por jurados Que para mí Honestamente Es una muy Muy buena noticia Sí La verdad Que es interesantísimo ¿Usted va a saber Cuántos van a empezar A estudiar abogacía Para sentirse Petrochel Y Perry Mason Porque más de uno Lo piensa A ver La verdad Más allá de que uno Lo ve En todas las películas En todas las series Debe ser una A ver Uno dice una linda experiencia No es agradable Condenar a nadie Pero es un poco Más creíble La justicia Porque hay 12 personas Que no tienen Nada que ver Pueden decir Bueno sí Las pruebas son contundentes O no Las pruebas no son contundentes Es una forma Un poquito más cercana A confiar En estas designaciones 20 años A perpetuo Es mucho No es Para jugar O sea Entonces Hay que Hay que tomárselo En serio Lo tenemos A él Al hacedor de amigos Al gran Rocky Prada ¿Cómo le va Alejandro? ¿Todo bien? ¿Cómo está Maester? Marcos ¿Cómo va? Muy bien Te recomiendo Maester Una película Para que la mires Vos querés Participar En la experiencia De ser jurado Bueno mirá Es una película Ya tiene sus años Los voces de patíbulo No, no, no Hay muchas Pero se llama La jurado Con Demi Moore La vi La vi Bueno ¿Te acordás del argumento? Sí O sea que Está excelente la película Pero bueno Ay Me tiño Me tiño y sería una Demi Moore Total No, no No tanto No es parecido Si no por lo que le pasa A la protagonista Bueno Mírenla Mírenla Porque está muy buena Es excelente Prada Escúchenme una cosa Antes de comenzar Con la parte seria Acá Con testigos Con todos los Millones Que tenemos como testigos Ya Los dos me dan un resultado Para el clásico Esa pata no arruga Y empiece no sé Prada ¿Cómo sale el clásico? Que se yo Que gane Boca No, no Juégese Porque acá hay en juego Una pizza Vamos a poner una pizza El que pierde paga Prada Bueno Dos a cero A favor de Boca Obvio Zapata Uno a cero A favor de Río Listo Yo digo que es empate Ok Y entonces Perdón Bueno El que gana Recibe dos pizzas ¿Qué? No El que gana Me paga a mí también la pizza Porque no Ustedes San Lorenzo Después te van a ir de Huracán Busca a alguien de Huracán Que alguno debe haber Y después Perdón Que dijo que hay un huracán En algún lugar del mundo Porque no No conozco otro huracán Bueno Pero ahora sí Lo escuchamos Y lo dejamos ser serio No Siempre Bueno Sobre el tema Uno que quería dejar Este O señalar Que siempre Estamos Todos los comentarios Que surgen esta semana Lo hacen otras veces también Pero esta semana Se recrudeció El tema de Que el gobierno Va a Usar la máquina Para imprimir billetes Para Hacer Este Acción social O para cubrir No sé Cubrir el IFE O O dar bonos A los jubilados O hacer obra pública Bueno Por motivos varios Va a recurrir A la emisión monetaria La emisión monetaria Es un instrumento De todos los estados Que poseen moneda Lo hace Estados Unidos También Se emite dinero Por diferentes circunstancias Lo que pasa Que en Argentina Ya ese instrumento Que uno puede Ponderar Decir Bueno Es útil En determinados casos Ya está Claro Lamentablemente Está gastadísimo Está muy gastado Porque Hay una sociedad No por hoy Específicamente Pero ya Desde el Rodrigazo Para acá Hace ya Mucho tiempo Más de 40 años Este Se repudia la moneda La moneda Local La nuestra No No se la posee No se la utiliza Como elemento de ahorro Y esto ya es cultural Psicológico Y entonces Es difícil Que yo te doy dinero Y vos digas Bueno Voy a ahorrar este dinero O voy a proyectar algo Porque todo el mundo Va a querer Deshacerse De esa plata Es normal Este cualquiera Diría ese consejo Entonces Bueno Quien recibe dinero Lo más inteligente Cual que va a ser O por ejemplo Que el comerciante Si recibe más ingresos Bueno Compra mercadería Se deshace de los pesos O alguien que puede Le ahorra Le sobra un poco Compra los 200 dólares Permitidos Por el cepo Del banco central O aquella persona Que no Que no tiene Digamos Con menos recursos Lo va a gastar Que esa es la idea Del gobierno Que emitir dinero Para gastarlo Para que la gente Lo gaste Lo que pasa Que también hay límites En eso Porque los ingresos Están muy devaluados La Argentina Los últimos datos Que escuchamos Hablan de Una alta caída De ingresos No hay Un margen Para decir Que la gente Salga a comprar En cuotas Y crear ese boom De consumo Que tanto desea El gobierno Para recrear Una situación positiva En torno al 14 de noviembre Así que Esos son los límites A la estrategia De la emisión monetaria Además que la tarjeta De crédito Muchas veces Alguien va a comprar Y todavía Las quejas Por ejemplo Que surgen Son que No están los límites Los bancos No modifican Los límites De financiación Entonces Al no modificar Esos límites De financiación En cuotas Por más que vos Puedas pagar En crédito No te lo venden Entonces Como eso No está Afinado No está Digamos Solucionado Esa estrategia Del boom De consumo Se la hace Puesta arriba Al gobierno Difícil al menos Sí, claro ¿Qué está pasando La pregunta del millón? ¿Qué está pasando Con el dólar? Ale Pero no Si acá no hay El dólar se mantiene Como siempre Es decir Como siempre En la normalidad Que estamos acostumbrados Es decir Tener dos dólares Uno puede pensar Dólar oficial El dólar blue También es un signo Ya de De nuestro país No como si fuese Un destino Pero bueno Cuando hay restricciones A los dólares A la obtención De dólares Hay que cuidar La reserva Que se tienen Y para cuidarla Se pone un precio oficial Que 103 pesos Está por ahí Y el car Y si vos querés Acceder a dólares Bueno Anda al mercado Y conseguirlo a 180 ¿No? O decir Pagás más Para obtener algo Que oficialmente Vale 103 Porque no hay No hay para repartir El gobierno está Restringiendo Cuida las reservas Da pocos dólares Para los importadores Hay importadores Que tienen que traer Mercadería afuera Y todo sale Del banco central Entonces Lo poco que se tiene Se intenta administrar De la mejor forma No digo De la manera más sabia Porque El banco central Usa esos dólares Para intervenir En el mercado En el mercado Cambiario Para que los precios No suban Pero Claro Todo eso implica Metérse en el mercado Cambiario Dar plata A los importadores Para que traigan Cosas de afuera Insumos No estoy hablando De productos finales Insumos Todo eso hace Que haya menos dólares Y el banco central Se lo encuentre Difícil ¿No? Cómo manejar La situación Con pocos dólares Ale Estaba leyendo Hoy temprano No recuerdo si fue Hoy temprano O ayer Algunos economistas Extranjeros Que decían Que la solución Para la Argentina Era pasar toda La economía A Bitcoin Claro Sí No, no, no No, no, no Está bien La solución Claro La solución es Dolaricemos Hace 20 años Dolaricemos todo Ahora todo Bitcoinicemos todo No, no No, digamos Otros más extremos Seamos parte de Estados Unidos Que los conolicen Que nos traigan los dólares Viste Todo Todo La solución Magia Mágica No, acá Imaginemos a alguien Intentando emitir Bitcoin Es imposible No, no Este Porque ¿Qué se busca Con la moneda dura? Va Bitcoin Algo que todavía Está fluctuando No, no están Pero hay otras Monedas Criptomonedas Que son más estables Bueno Todavía eso Ya lo escuchamos Hicimos entrevistas En el programa Y el tema De los proyectos Algunas son viables Otras no Claro Acá vale el mejor Malo conocido Que es la emisión Monetaria La clásica La usual La tradicional Emisión monetaria A otras alternativas A otras alternativas Como Este Porque Bitcoin Es decir Nos manejamos por Bitcoin Imaginemos que Como lo hablamos En el caso de El Salvador Que con Bukele Puso esa moneda El Bitcoin Sube y baja Y después aparecen Jóvenes analistas Por tele Diciendo Bueno La cripto subió O bajó Y todo con una sonrisa En la boca Y nosotros Que O sea Llega a bajar El Bitcoin Los ingresos De toda la sociedad Caen Se desploman Ah bueno Bajó Aguantemos No No aguantemos nada O sea Es nuestra Es nuestra forma De Necesitamos consumir No No Acá Soluciones mágicas No Es cómico Un poco Es cómico Pero No es magia No es magia Eh Vamos Nos vamos A la tanda Que no es magia Es el pulpo Javier Martínez Y volvemos Usted Prada No se mueva de ahí No me haga magia Ok Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud Es más servicio Más beneficios Y excelente atención Con los mejores médicos Llama a MGN Salud Al 4629 3351 Y aprovecha tus aportes Recordá 4629 3351 Con MGN Salud Todo es más fácil Superintendencia de Servicios de Salud www.ssalud.gov.ar 0800 222 72583 Renemp Número 1179 24 Este fin de semana Todo el deporte Está en AM 1220 Con la vuelta del público A las canchas Te acercamos Los mejor de la fecha 14 De la Liga Profesional de Fútbol Sábado 2 de octubre Juega Vélez El Fortín recibe a Independiente En el Amaltitani Con transmisión de Ecomedios Desde las 19 El domingo El plato fuerte de la fecha River Boca Desde las 17 Viví todo el superclásico Del fútbol argentino Y banda roja millonaria Con los relatos de Lautaro Mato Y los comentarios De Daniel Cairo Y para cerrar la noche Desde las 22 Se prenden las luces Del Ringside En el aire Toda la información Del boxeo Con Carlos Cirusta Y Juan Larena No te podés perder Otro fin de semana Con todo el deporte En Ecomedios AM 1220 No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta Contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Madre del Pueblo Hoy te pedimos Por la salud Y el trabajo Argentino Madre del Pueblo Te pedimos Por la salud Y el trabajo Cuadragésimo séptima Peregrinación Juvenil a Luján 2 y 3 de octubre Caminemos con responsabilidad La pandemia continúa Es necesario Que cuentes Con la primera dosis De la vacuna Contra la COVID-19 Que uses siempre El barbijo Y que mantengas El distanciamiento Durante toda La peregrinación Arroba La pere Luján Arroba Santuario De Luján Para Luján Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 2353 Corrientes Somos todos Somos un millón Y todos somos importantes Los de la capital Y los de cada ciudad Del interior Los chicos Que son el futuro Y los veteranos Que tienen la experiencia Los hombres Y las mujeres Tantas veces postergadas Los emprendedores Que crean oportunidades Y los más humildes Que las necesitan Nuestros grandes héroes Y los que cada día Salen a trabajar Corrientes Somos todos Y todos Tenemos que poner el hombro Para construir La provincia Que soñamos Porque Corrientes Somos todos Gobierno de Corrientes 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 De mazo, de mazo para este sábado Que ya se está nublando un poquito 18 grados la temperatura Ya la segunda de la picadita en este sábado Está levantando la mano ¿Qué le pasa, Zapata? No dijimos a las redes Y la gente no puede mandarlos Eso iba, eso iba Y bueno, a veces se me olvida de vuelta Dígalo, dígalo por favor Mándenle los saludos al amigo Sting Que está escuchando según la conductora Y su imaginación en el programa A Twitter picadita sábado Instagram picadita sábado Facebook la picadita del sábado A las redes de Ecomedios 1220 En Twitter, Facebook Live, TikTok A través del canal de YouTube de la radio Usted entra a Ecomedios.com Clicquea al canal de YouTube, nos escucha, nos ve Y nos manda un mensaje para Sting Que está ansiosamente esperando los saludos de cumpleaños Nosotros ya se los mandamos por privado Dijo, thank you, thank you Thank you, thank you Y dijimos, happy birthday Estimado, estimada oyente Que quieren aprender inglés No lo llamen a Zapata Bueno, escúcheme Zapata Pero igual Es Sting, es conocido por todo el mundo Y todo No, no, tampoco estamos hablando de Elegante Bueno Escúcheme Tenemos La verdad que Pablito Roma Siempre nos Nos está mandando Cosas nuevas Y cosas que nos interesan Y se generó Se creó una nueva cooperativa Que se llama La Ilusión Y vamos a hablar con su presidenta Con Jessica Chamorro Que ya está en línea ¿Cómo está Jessica? Buen día Hola, buenos días Acá Gracias Gracias por la nota Un sábado Sabemos que en general Son días para hacer otras cosas O de descanso Así que te agradecemos Habernos esperado Jessica, ¿de qué se trata La cooperativa La Ilusión? Bueno Te hago una breve Un breve Recién de lo que es la cooperativa Y cómo comenzó Y cuándo comenzó Dale La cooperativa fue formada Por 12 mujeres En su momento Que éramos Referentes Así de Comedores Y todo eso En el 2019 Entonces Después decidimos Hacer lugares De acopio Para seguir Sosteniendo Esos comedores Y empezamos Con el tema Del reciclado Hasta que Decidimos Constituirnos Legalmente Y casi A fines Del 2019 Llegamos A la cooperativa De reciclado Y ahora Hace poco Decidimos Hacer algo Diferente Lo mismo Porque ya que tenemos Muchas necesidades Al lado de la gente Sabemos la problemática Que hoy estamos Viviendo Decidimos El Edem Que es de alimento Para hacer Para dejar Que Viste que siempre Nosotros Las materias primas Siempre van para el extranjero Y después nos mandan Bastante elevados El precio Sí, claro Entonces Decidimos nosotros Lo que es Recuperar nuestros Precios Recursos Sería Recuperarlos Compactarlos Y procesar Una materia prima Y económica Para El El ciudadano Ejemplo Se dio un ejemplo Sería Agarrar Con la cooperativa El Edem Es Hacer Por lo menos Una empaquetadora De la cual Empaquetaríamos Una marca nueva Que sería La ilusión Del Edem Y mandaríamos Competeríamos Con el 30% De la gonda Mandaríamos Por lo menos Un azúcar Te cobras 100% Mandaríamos Con el A 50% Te doy un ejemplo Porque nosotros Siempre estamos Pagando mucho Mácaro Vendemos Barato Exportamos barato Al extranjero Y nosotros Pagamos a precio Dólar Cuando la materia Prima Es nuestra ¿Me escuchaste? Sí, sí Se coja a veces Pero se escucha Se escucha Jessica Yo me consultaba Por lo siguiente Yo estaba leyendo Ustedes no piden Planes sociales No quieren ayudar Al Estado Lo cual Es espectacular Y hay que destacarlo Ahora Muchos se deben Acercar a decirles Yo te consigo Planes Ayuda Lo que necesites Pero necesito Que ustedes Se movilicen Se movilicen Porque necesitamos Que hagan esto Que hagan aquello ¿Cómo Lográs ¿Cómo Hacés Para que Esas Esos Incentivos Este Para rechazar Esos incentivos Y seguir demostrando Lo que quieren hacer Es trabajar Y ganarse Trabajar y ganarse En sustento Mira La idea De nosotros Es así Nosotros La idea Es que Esa gente Sumar A todo El que quiera Invertir Al que quiera Colaborar Ejemplo A la intendencia Ya que Como voy a decir Que los planes Están para Para trabajar ¿No? Podemos Avergar Esa gente Y hacerlas Realmente Hacer El tema Que Cumplan El servicio Trabajen Y podamos Ir Dando fuente De trabajo Digna La idea Es que se termine El asistencialismo Y que Y que todos Tengamos un alcance A comprar Los productos Directamente Y el tema De los La idea Es Que Tengamos Todo un sueldo Que sea Retributivo Al Estado No Siempre El plan Para movilizar Eso No sería La idea La idea Es que Si realmente Ellos Es el que Sumamos Pero es Darle un sueldo Y no Con todo Lo que es La RT Todo lo que Implica La parte De salud Darle Una asistencia Completa Hola Jessica Alejandro Te saluda Yo estaba leyendo Tu página Y el objetivo De ustedes Es que no haya Más Recolectores Carritos En la calle Recolectando Cartones Y demás ¿Cómo Lo van a lograr? ¿Cuál es tu idea Acerca de cómo Lograrlo? Bueno Mi idea Para lograr Eso Es El tema De hacer Una Punto De De la provincia Y de los distritos Acá en Buenos Aires Una vez Que podamos Es Unificar Todo Y Tener Una Un servicio De recolección De lo cual La persona Tanto El recolector Dice que a veces Se junta En sus hogares O que tienen Depósitos O Todo eso Y es Tomar Gente Al carrero Que no No sea No esté trabajando Más en la calle Sino que Darle un trabajo Y sumarlo A que trabaje En un lugar Con todos Sus beneficios No sé si me entiendes Sí, sí, sí Clarísimo Jessica ¿Estoy solo En la provincia De Buenos Aires? No Estamos Tenemos sedes En Tucumán Tenemos sedes Acá en Chaco En Formosa La idea Es hacerlo A nivel nacional Bien, bien Nosotros te preguntamos Directamente Por Por la cooperativa Y Y a mí siempre Me generas Entender Cómo Cómo se crea esto A través de las personas Cómo llegaste a esto vos Cómo llegaste a estar En la organización Cómo llegaste a idear esto Cómo llegaste a ese lugar vos Cómo llegué yo Caminando Y viviendo la realidad De la gente Pasándola con ellos Con los Tema de inflaciones Viendo Realmente Que a veces Las organizaciones Hacen muchas cosas Pero no lo hacen Siempre Al menos Al menos Al menos Pero Siempre es todo Más de lo mismo Y a veces Más de lo mismo A uno A nosotros Ya nos Cansa Es como Nadie quiere unificarse Hay mucho El egoísmo Y eso estaría bueno Que se termine Que una vez por todo Pensemos en hacer algo Mejor Para Para todos No para Unos cuantos La verdad Un gusto Hablar con vos Un gusto Porque Valorás Piden trabajo Pero generan ideas Para hacerlo Generan recursos Y lo que quieren es Mejorar Y como decís vos Que entre todos Podamos hacer algo mejor Y vivir mejor Así que Nada Felicitaciones Y ojalá Esta cooperativa Avance mucho Y tengan Lo que ustedes necesitan Jessica Gracias por estar Y por escuchar Un abrazo Grande Que tengas buen fin de semana Igualmente Gracias Hablábamos con Jessica Chamorro Que es presidenta De la cooperativa La ilusión Una cooperativa Bueno Distinta Si La verdad Uy Se nos fue Esther Se nos fue Esther Bueno La verdad que Muy buena la nota Interesantísimo No vale Lo que plantean Ojalá lo puedan llevar a cabo Porque Es una vuelta De tuerca Y sería bueno Que logre El éxito Para que el resto De las organizaciones Que se mantienen En lucha Puedan seguir Ese trabajo Es una oportunidad Laboral También Pero Y darle un poco De dignidad A la gente Que Digamos Que está Vemos en la calle Que está Recolectando Digamos Todo tipo de elementos En sus carros Y que bueno No hay más caballos Pero son las personas Ahora las que llevan Esos carros Y eso Digamos Nos preocupamos Por el saludo De los caballos Y está bien eso Pero también Están las personas Que están arrastrándolos Todo el tiempo Y eso Es duro También Sí Sí Además es una realidad De cómo está La situación Económica Y social Cuando más se ve Gente en la calle Buscando cartones Revolviendo la basura Bueno Muestra un poco Los números Que te hago En estos días El INDECO Respecto a la pobreza Y Y la situación social Del empleo En la Argentina Evidentemente La pandemia Nos dejó Una sociedad Bastante Uno pensaba No sé Bueno Que estaba Estaba entusiasmado Por el tema Vacuna Pero dejó Que todos nos vacunemos Pero ya que Parece como que Fue dado Como Es como que Ya está por dado Es decir Tenemos que vacunarnos Y nadie va a ponerse O agradecer O decir Bueno Qué bien que nos vacunamos Como es un derecho adquirido Por lo tanto Quedó una sociedad Muy lastimada Muy lastimada Que en parte Bueno Se reflejó En las últimas elecciones Según la ciudad Muy lastimada Con ingresos bajos La sociedad Divida por Deciles Los últimos Los de abajo Muy muy Deprimidos O sea que Cualquiera Por eso Este Esa sociedad Hay que sanar De a poco Pero eso va a llevar Un tiempo No dos meses Si No alcanza Con un poquito De platita Ahora Como planteaba Goyán Aunque dice Que nos acaban De contexto De hecho Uno lee Los distintos Analistas En los medios Y por más Que tienen incentivos Las distintas Baterías Económicas De medidas económicas Que está Presentando el gobierno No se llega No se llega a ver No se va a llegar a ver De acá En las próximas elecciones Si Tal vez Todas estas cosas Que está haciendo el gobierno Ahora Bueno Ya entramos en el Deberían Cosa que Detesto Detesto la palabra Deberían haber hecho Bueno Tal vez Antes El IFE Pero bueno Hubo Preocupaciones Macroeconómicas Legítimas De Guzmán ¿No? Porque El ministro está Entre que vea el fondo Y que quiere hacer los deberes Con el fondo Pero no los deberes Con el fondo Sino los deberes Con el país Para ver Cómo salimos O sea No es que la culpa La tiene Guzmán Pero qué pasa Argentina está Por un Desfiladero Entre querer Cumplir con el fondo Porque De vuelta Tenemos No una Dos aisber Delante nuestro Y O sea La deuda pública Perdón La deuda privada Que se renegoció El año pasado Y esta deuda Con el fondo Son dos témpanos Que Cómo se maneja eso Es cantidad enorme De plata Demasiado No es No está limitado A un ajuste De tarifas Nada más Es mucho Entonces Hacer caso O intentar cumplir Con esos requerimientos externos De cuentas en orden Más o menos En orden Y Versus La demanda interna Muy deprimida En la sociedad Con muy poco ingreso Y eso es un Desfiladero muy estrecho Que uno se pregunta A veces Cómo Cómo manejar Dónde poner Las pocas fichas Que uno cuenta ¿No? Sí Ahí creo que está volviendo María Esther Por lo menos La fotito Ya aparece Está muteada Sí Está reapareciendo De la conexión Me avisaba Que no tenía batería Y empezó a buscar El cargador No Además Ya empezó mal Me parece que debe ser algo Así que hay Los planetas Que se alinearon Porque primero me pasó Con Prada Después me pasó Con vos Y ahora me tocó Como a mí O sea Vamos así Cíclicos Bueno Tenemos a Un invitado más Que Hace rato Que lo queríamos sacar Pero bueno Estamos esperando Que arrancara campaña Así que Prada Quédate Porque así lo exprimimos Cristian Recomagno ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos Un gusto saludarlos Ay Pero qué bien Él siempre con buena onda Él hace salir el sol Aun cuando está nublado ¿Qué tal Cristian? Te dejé bárbaro Sí Sí Muy buena presentación Como siempre Bueno Ya arrancó nuevamente La campaña Y vos Que estás Como director De encuestas argentinas Contanos un poquito ¿Qué se espera? Porque hubo cambios Parece que al presidente Lo han corrido Y ahora también Que se va a dedicar A timbrear Como hacen otros Y pareciera ¿No? Pareciera que ya empezó Con los cara a cara Empezó con el famoso timbreo Que en realidad ¿Habrán contratado A Durán Barba? No creo No creo Pero algo parecido Están copiando Porque bueno Lo que veníamos hablando Nosotros hace tiempo Que es como el presidente Iba cayendo mes a mes O semana a semana En la valoración De los votantes Especialmente En la imagen negativa Dentro de su núcleo O sea Dentro de los votantes Televisionalismo Bueno Ahora sigue Luego de la elección Sigue Sigue Está haciendo esa imagen Y es un poco Lo que responde A esta nueva estrategia De campaña De frente de todos Hasta hace una semana Habíamos llamado A la solidaridad Un tanto Porteña ¿No? Lo siento Que es bastante Central Del gobierno Pero me parece Que la estrategia De campaña Responde a eso ¿No? A la ancla Cristina no aparece Tampoco Se vieron las caras Los otros días En un anuncio En Casa Rosada El presidente Y la vice Después de la carta Me parece Que ahí había Más que distanciamiento social Distanciamiento de todo tipo Porque prácticamente Ni se miraron Y Bueno Un poco La campaña Está yendo Desde el punto de vista De los vistas A buscar esos votantes Que no fueron Pero sobre todo A concentrar El voto duro Digo Los dichos De más de un referente Van A contener Al núcleo duro De votantes De chisnerismo Es decir Vamos en una cuesta Abajo de la colina ¿Dónde nos frenamos? Y nos frenamos A mitad de la colina Para no llegar A la base ¿No? Al piso de todo Que sería No tomar nada Ninguna acción Hasta noviembre Para el oficialismo Cristian ¿Hay números ya De cómo estarían Dándose las elecciones Más allá que falte Un poco más de un mes De noviembre? Porque yo te charlaba En el Congreso Con algunos Empleados Y diputados Sobre el tratamiento Del presupuesto Y me decían El gobierno Lo quiere tratar Con esta composición Actual Porque si De repetirse Los números O ampliarse Un poco más La diferencia En la nueva composición Van a tener Menos diputados Sí, bueno Hay muchas chances De que A ver Primera pregunta Dan vuelta Dan vuelta La elección En la provincia De Buenos Aires ¿Qué es lo que más Le preocupa A Cristina Kirchner Y al oficialismo? No No Hoy por hoy No La chica La diferencia Uno o dos puntos Puede ser Que la chica La diferencia Porque se van A sumar Más votantes Seguramente En noviembre Va a haber Una mayor Participación Etcétera Alguna que otra ayuda Puede llegar Los otros días Había Cartas de lectores De militantes Oficialistas Que decían Fíjense Que no llega La ayuda Claro La ayuda No llega A la gran cantidad De trabajadores Informales O en medio Que están fuera Del sistema En fin Entonces Nunca llega Nunca llega A juntar Esos votos Pero respondí A tu pregunta Marco Sí hay Algunas encuestas Si bien Todavía Estamos con un poco Esta semana La semana que viene Recién Vamos a empezar A tener unos números Más Fiables Si se quiere O más concretos Porque todavía estamos Hace dos semanas Que fue las elecciones ¿No? Todavía estamos En un periodo Raro De convulsión Política Bueno Yo creo que Es importante Verlas Porque Hacen A la estrategia De campaña De cada espacio Respondiendo a tu pregunta Marco Entonces Yo creo que Siguiendo el número De las encuestas Hay En promedio A grosso modo Unos 38 puntos De Cambiemos Y unos 35 puntos Del presidente Para la victoria O sea Mucho no se Mucho no se modificaría La elección Hay que ver Qué pasa ahora Para Cambiemos O Juntos por el Cambio En Provincia de Buenos Aires Con esta noticia De que Jotón Pasó el piso De las PASO Porque se esperaba Que muchos De esos votos Que son pocos Pero terminan Tiene una diferencia También A ver Juntos por el Cambio Le ganó 400.000 500.000 Votos A todos los Entonces Esos 400.000 Votos Son los mismos Que estaban En esos Pequeños partidos O espacios Como Miguel Saredi De Partido General Jotón Rómez Particular Que es Una referente Evangelista Suele importar Habrá que ver Cómo se comporta Junto por el Cambio Sí Cristian Alejandro ¿Cómo estás? ¿Cómo andás Alejandro? Sí Quiero preguntarte Respecto a Digamos En la consideración Del voto La ciudadanía Puede tener presente Ciertos valores O ciertas Prioridades Y siempre Se pensó El tema De las vacunas Si nos vacunamos Todos O se avanza En el proceso De vacunación Eso es importante Y puede ayudar A consolidar el voto Nos dimos cuenta De que no Es decir Que eso no fue suficiente Al menos ¿Cuáles son los valores? O sea ¿Es la economía? Es decir ¿Es la depresión económica Lo que decidió el voto Último Y lo que va a seguir Preponderando? ¿O otros valores? No Yo creo que Los valores van a seguir Siendo los mismos A ver Los temas son Son tres temas básicos Inseguridad La gente sabe De la casa No sabe si vuelve Economía La gente No llega A fin de mes Estamos con la zona Al cuello Diríamos Y la otra Es la pandemia Pero no La cuestión De la vacunación Los otros días Había que una persona Me dice Yo le tengo más miedo A la operación De hernia de disco Que al coronavirus Si ya me vacuné Las dos dosis O una No me importa Digamos La vacunación Como vos decías Alejandro No nos va a dar más votos Desde el punto de vista Oficialista Pero si importa Las consecuencias De la pandemia Las consecuencias Las consecuencias De la restricción De libertades Las consecuencias De poder volver a trabajar ¿No? Por algo Hay tantos anuncios Después de dos años Casi que no han dicho Que teníamos que usar barrijo Hasta para irnos a dormir Ahora De repente Un día para el otro Ya el barrijo No es más una solución Entonces hay muchos anuncios Que me parece Que están en sintonía Con un malestar De la gente Que se ha manifestado En las urnas Que es una cuarentena Muy estricta Muy cerrada Que obviamente Repercutió Más allá De las cuestiones sanitarias No sé si me explico El punto Sí Que se excedieron A la cuarentena Básicamente Exactamente Exactamente Digamos Hay un castigo A la cuestión De la cuarentena Cuando uno ve Otros países Que han mantenido Que han estado Con menos casos Que la Argentina Teniendo cuarentenas Un poco más flexibles Con otro tipo De método Bueno Ahí nos da la pauta Que el oficialismo Se manejó muy mal Y la gente Está votando No la cuestión De la vacunación Sino la gestión De la pandemia Que está A su vez Atravesado Por los otros temas Alejandro Que mencionaba antes Inseguridad Economía Problemas socioeconómicos Etcétera Ahora Para el oficialismo Esta cuestión De correr figuras Que pueden generar Piantavotos De salir a pedirle A los gremialistas Que salgan a la calle A juntar votos ¿No suena muy A desesperación Y la gente Lo percibe? A mí me suena Más a desesperación Poner En un gabinete De un gobierno De científicos Un ultracatólico Como Mansur Que le pide Una mano a Dios Me preocupa más eso Porque quiere decir Que no saben ellos A dónde vamos a parar ¿No? Y se apaga Valderrama No, eso es como decir Si que Dios nos ayude Porque estamos al borde Del precipicio Más o menos A ver No es pura cuestión De crítica a los creyentes ¿No? Que se entienda Es una cuestión De que acá Hay otro tipo De necesidades ¿Podríamos decir Que el próximo tema De campaña Va a ser León Gieco Con solo le pido a Dios? Bueno, es muy probable Es muy probable León Gieco Está en la fila De un oficialismo Y sí, y sí Bueno Es raro La verdad que La verdad que María Estela Eso es raro Sí, además A ver, Cris Y ahí cierro Toda la pregunta Para que lo englobes ¿El cambio de gabinete No sumó? ¿No restó? ¿Qué pasó ahí también? No, no restó Apunta a contener A los suyos Insisto Apunta a contener A los suyos Y apunta A querer Aunque nunca Va a lograrlo Porque se ve Que es más que Una cortina de humo Ya es una canita voladora Por ejemplo El anuncio De la apertura A la exportación De carne El chacalero No es tonto El chacalero Que no es tonto Entonces Va a decir Escuchame Hasta hace un mes Me decía Que no podía exportar Ahora cuando Perdiste las elecciones De repente Pum De golpe por raso Podemos venderle carne Hasta A los hindúes Que no comen la bata Porque les agrada Bueno No soy No comen No como vidrio Entonces La gente tampoco Come vidrio Entonces María Esther Insisto Esa cuestión De cambio Apunta a contener La caída ¿Qué es la caída? Imaginemos La del volcán De la isla canaria ¿No? El gobierno va Como la lava Pero no quiere Llegar al mar Está en la orilla Trata de no caerse al mar ¿No? Así están las cosas No solamente La metáfora de la lava Porque le queman los papeles ¿No? Pero insisto Insisto Porque el cambio de gabinete Apunta justamente a eso Justamente a contener Y le repliegue Que vivimos con los gobernadores Lo que vos mencionaste Con los sindicalistas Y demás O sea Hay una fragmentación Dentro del oficialismo Que la gente Lo piensa Más allá Digamos Ellos están pensándolo Para noviembre Después de noviembre No han pensado nada No han pensado Cómo cubrir el déficit fiscal Que están aumentando No han pensado nada Si se dispara el dólar o no Este Yo creo que Que esa fragmentación Hay que analizarla Un poquito a futuro ¿No? De acá a diciembre ¿Qué va a pasar? Y ahí entra El debate del presupuesto Que generaba Marco Sanz Sí, claro Bueno Hay una canción Que se llama Lluvia de noviembre Esto va a ser ¿Qué va a pasar Después de noviembre? Porque hasta ahí Llegamos todos Y después es como El enigma noviembre Más o menos Exactamente Un gustazo hablar con vos Y bueno En breve Ya nos volvés a dar Y a lo mejor Con algunos numeritos Listo Nos vemos Sábado por medio Como siempre Y un gustazo Como siempre Marieter Estar con ustedes Compartir el aire Con ustedes Un abrazo grande Un abrazo Hasta luego Cristian Rico Magno Director de encuestas Argentinas Nosotros nos vamos A una muy pequeña Tandita Tenemos el cierre De Prada Y seguimos Con más pecadillas Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay, pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No, pero seguro Qué problema Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo En ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Youtube.com Barra Ecomedios 1220 Corrientes somos todos Somos un millón Y todos somos importantes Los de la capital Y los de cada ciudad Del interior Los chicos Que son el futuro Y los veteranos Que tienen la experiencia Los hombres Y las mujeres Tantas veces postergadas Los emprendedores Que crean oportunidades Y los más humildes Que las necesitan Nuestros grandes héroes Y los que cada día Salen a trabajar Corrientes somos todos Y todos tenemos Que poner el hombro Para construir la provincia Que soñamos Porque Corrientes Somos todos Gobierno de Corrientes El 133 de este sábado Descendó un poquito la temperatura 17 grados Pero bueno Va a estar lindo Hasta que Hasta que se estropee Hasta que se está todo nublado ya Escúcheme Zapata Para la gente Nosotros nos vemos por Skype ¿No? Y Zapata Se puso como si fuera No sé Dios O el fin del mundo Prada Haga su cierre Por favor Mientras Zapata Sigue comiendo Bueno Hablando Sobre El fin del mundo Buen provecho Marcos Es top Es top La más Está entre las más vistas En estos días En la plataforma Netflix La película llamada El juego del calamar Que Bueno Es el comentario De todo el mundo La verdad No hay seguido De la serie Digamos Sé de qué se trata Hoy está de moda Que en YouTube Hay muchos youtubers El más famoso Este lo resumo así nomás Pero hay Con todo Más de 10 Que te resumen películas Las más famosas Y las menos famosas ¿No? Te resumen Hacen síntesis De 7 minutos Otros de 8 Otros de 15 Bien Y bueno Accedí a esta síntesis ¿No? Dos del juego del calamar Muy interesante Para verlo No voy a espolear nada Por supuesto Por favor Por favor No, pero Bueno Si mirá la síntesis Lo que sí se trata Lo que sí se trata Es siempre Pero es para De la misma manera Que los juegos del miedo Que los juegos del hambre Ah, me gusta Me gusta En qué sentido Alguien con mucho poder Económico O político ¿No? En esta serie Que estoy nombrando ¿No? Dispone De las vidas De las demás De las demás personas ¿No? Vale Mucho poder Decide jugar ¿De qué forma? Con la vida de los otros Es la forma más fácil Y Errar en estos juegos Significa La pérdida De la vida Pero eso es el núcleo ¿Es un juego? ¿O es la política argentina? Claro Eso En realidad Bueno En la película argentina No ocurre así Todos se reciclan Es decir No, no No pasa nada Simplemente esto Así que Está recomendable Vir ambas Dos síntesis Quizás está mal de hacerlo Pero lo he visto Pero aparentemente Tiene un rating O un consenso Enorme Frente a otras películas Parecidas Que hablan de lo mismo ¿Sí? Así que Esa es la recomendación Y descubrimos recién Que estamos mejor O al mismo nivel Que la isla La Palma En las Canarias Así que como Escuchábamos de Cristian Muy, muy, muy Cómico Muy serio Y a la vez gracioso Analizando la realidad Así que está muy bueno Lo que dijo En realidad No sé si estamos Al borde del volcán Pero al borde del precipicio Sí, pero acá Las Islas Canarias Son islas volcánicas Así que La gente dice Uy, pobre gente La gente va a salir adelante ahí Es un volcán En el sur de la isla Va a recomponerse De otra forma Se mudarán A otra parte de la isla El gobierno ayudará Pero Digamos Este no Usted está diciendo Como que Argentina sería un volcán Que seguirá Sacando lava siempre Por el momento Sí Con la esperanza De recuperarnos Pero ya estamos Acostumbrados Al volcán Ya estamos acostumbrados Hay generaciones enteras Acostumbradas Así que Es nuestra forma de ser La normalidad No va a parecer extraña Bueno, Prada Muchísimas gracias Y mire que cada vez Está adquiriendo Más programa ¿Vio? Lo están pidiendo Sus fans Hasta que me saque La tarjeta roja Pisa Obviamente Hay testigos Un abrazo grande Ale Hasta el sábado Hasta el sábado Marquitos Estamos en condiciones De ser nuestras redes sociales Twitter Picadita sábado Instagram Picadita sábado Facebook La picadita del sábado Nos escuchan Hasta las 13 horas Atrás del canal de YouTube De Comedios 1220 Y si no En las redes De Comedios 1220 Twitter TikTok YouTube Facebook Live Bien Dejamos para Para este ratito Para analizar un poco Hoy tocamos Muchísimos temas Y uno que nos importa Hace mucho Que nos preocupa Desde hace mucho Que es la educación Para ello Convocamos a Mónica Marquina Que es doctora En educación superior Para que nos cuente Para que nos cuente un poquito La situación actual Y algunas cosas que esperábamos Y no se dieron Pero lo vamos a charlar con ella Mónica Buen día ¿Cómo estás? Hola Bueno Hola Mónica ¿No se escuchás ahora? Sí, sí Te escuchamos perfecto Yo no te escucho Sí, sí ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mónica A ver Todos esperábamos Cosas de la educación Que no pasaron En la gestión trota Cuando cambiaron El gabinete Dijimos Bueno A lo mejor Hay un aire Hay un cambio ¿Vos notaste algo? Sí La verdad Que hubo un cambio Y el cambio Está acompañado Al propio cambio De gabinete ¿No? Es transmitir buenas noticias Esto lo hemos visto En todo ¿No? Hay una decisión Clara De repartir ¿No? De repartir dinero De repartir Electrodomésticos De repartir buenas noticias Y en ese marco Lo que vemos En la educación Que hay una decisión De repartir Días de clase Como si esa fuera La forma De resolver La gran crisis Educativa En la que Nos vemos Inmersos ahora Y ahora En estos días La de repartir vacunas Entonces ¿Sabes por qué? Se ve eso ¿No? La incorporación De la educación A esta nueva lógica ¿No? Que uno podría Asociarla con el populismo De ver cómo repartir Para llegar bien A las elecciones Con un tema educativo Que claramente Incidió En los resultados ¿Sabes por qué? Te preguntaba Porque ayer Se juntaron Carla Bisotti La ministra de salud Y el ministro De educación Y yo al menos Presté atención Pensando Bueno Algún anuncio Más trascendente Más importante Finalmente Lo único que hizo Fue apoyar Lo que decía Bisotti De la vacunación Y por eso Te preguntaba Si realmente Vinieron cambios Un poquito más profundos O es simplemente No, no, no En realidad Sí, sí En realidad Yo lo que observo Es que Hay una Esta idea De anunciar Buenas noticias Y los cambios De fondos Porque Digo Si hay chicos Que dejaron la escuela ¿No? Dicen un millón De chicos Que dejaron la escuela Probablemente Porque tuvieron Que salir a trabajar Y por la crisis Que hoy tenemos En la economía Etcétera Lo resolvés Con más días de clase Necesitas hacer Cambios mucho más De fondo En principio Por lo menos Saber dónde Estamos parados Y si vos ves En estos días En donde hubo Un cambio De gabinete Quien está a cargo De el área Que se debería Encargar De las evaluaciones Y Germán Lodola No ha mencionado Todavía Que entre sus acciones Está la de Retomar Las pruebas Nacionales Estandarizadas Las aprender Para saber Dónde estamos Entonces Yo no estoy viendo Que haya cambios reales Que los cambios Que se proponen Con más dinero Para ir a buscar A los chicos Ese es un poco El mensaje Que claramente Lo dicen Lo dicen las autoridades Están en el marco De este momento Que tenemos Entre dos elecciones Las PASO Y las elecciones De noviembre Para poder cambiar El humor Social Y entre eso Incorporar En la educación Lo que sí es una novedad Porque Lo que está claro Es que se han dado cuenta Que el tema educativo Ha generado En buena parte Este Un malestar Que se reflejó En las urnas Mónica El otro día El ministro dijo Que Para recuperar Lo que se perdió En pandemia Va a llevar No menos De tres años Más allá De la forma De hacerlo ¿Coincidís En esta estimación De tiempo? ¿O crees Que es difícil Hacer la estimación Porque hay casos Que puede llevar Tres años Y hay casos Que va a llevar Menos De acuerdo Al acceso A la educación Que tenga cada chico? No, yo creo Que va a llevar Muchísimo más tiempo Pensar que En tres años Esto se resuelve No comprender El problema En todas Sus dimensiones Acá tenemos Una generación Que ya venía Con un problema Porque el problema Del sistema educativo Es previo Pero que se han Profundizado Enormemente Entonces tenemos Un año Prácticamente Van a estar Dos años Completos En donde No se dio La educación Como tiene que darse Para asegurar Aprendizajes El impacto Ya hay estudios Internacionales Que te están mostrando Que esto Lleva mucho tiempo De cinco a más años Porque además No es solo saberes Hay Se han perdido Actitudes Hábitos Si hay docentes Que me cuentan Que los chicos Volvieron al aula Porque no todos Volvieron Están volviendo Ahora en estos días Algunos Sin por ejemplo Con miedo De mirar A los ojos A sus docentes Sin recordar Cómo se organiza El momento educativo En el aula Con No voluntad De comunicar Y de hablar Y de participar En el aula Con temor Hay muchas cosas Que se han afectado Que no son solo Los saberes Y claramente De los saberes No se resuelve Con más días De algo Acá hay que hacer Ahora un cambio Enorme Profundo Que tiene que ver Con reorganizar Currícula Integrar contenidos Hay que ponerle fuerte A la formación docente Que claramente Ha quedado en evidencia Que bueno Son actores claves Y que son motores De transformación Importantes El tema de educación Y trabajo Cómo hacer con estos chicos Que quedó claro Que si se residen En el secundario No están en condiciones De incorporarse Al mercado De trabajo Hay muchísimos Problemas de infraestructura De las escuelas Y muchas no pudieron empezar Porque no están En condiciones Porque estos dos años Prácticamente se destruyeron Digo Hay que empezar de nuevo Y creer que en tres años Eso se resuelve Me parece que Al menos Muy optimista Mónica Yo sé que estás muy en el tema Con lo que tiene que ver Con los gremios ¿No? Y Cetera Que hubo un Cetera Antes de las PASO Y un Cetera Después de las PASO Porque Digamos que El relato cambió Sí Eso la verdad Que es llamativo Y realmente Creo que Profundiza el malestar De la gente ¿No? Porque los mismos Que El año pasado Decían que Quienes querían Las clases Serán asesinos O querían Sacar de encima Sus hijos Hoy Hoy están diciendo Que siempre apoyaron La presencialidad Eso lo escuchamos De la Secretaría General De Cetera Sonia Leso Diciendo que siempre Acompañaron La presencialidad Y que Es necesario Que cada vez más chicos Estén en la escuela Como si nada Hubiera pasado En un gremio Que además de Haber transmitido El terror En la sociedad Trabajó siempre En una doble vara Porque recuerden ustedes Que para Lo que fue De la muerte De Maradona Cetera estaba Con un cartel En el medio De esa manifestación Entonces Realmente Estas cosas Creo que Molestan mucho A la gente Que ya a esta altura Estos cambios De relato No 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 se No se asumen Esta estrategia Del olvido Que creo que Es la que Los gremios Y el gobierno Apelan Para poder Cambiar el humor Ya no alcanza Para realmente Hacer que la gente Tenga una buena Predisposición A las medidas Que se vayan a tomar Yo te digo dos cosas Por un lado Hay acciones rápidas Como poner platita En el bolsillo De la gente Bueno Pongamos día de escuela Y hay un relato Que cambió En todos los actores Con eso Entiendo que Pretenden llegar El 14 de noviembre Y después No sabemos Que va a pasar Así como no sabemos Que va a pasar Con tanta emisión De dinero Después del 14 de noviembre Lo más probable Es que pase Que suba la inflación Y que todo lo que se gana Se pierda Con la educación Pasa algo parecido Hay una inflación Del tema educativo Que no sabemos Que va a pasar El 15 de noviembre ¿Cuál es el plan? No lo tenemos claro Que es lo más terrible Cuando uno ve Que no hay planes No hay proyectos No hay un rumbo Me parece Lo peor Para cualquier país Recién algo hablabas Y sumo Una publicación De un informe Del Observatorio De Argentinos Por la Educación Con cifras alarmantes 58% De los mayores De 25 Terminó la secundaria Solo 3 De cada 10 Argentinos De los sectores Más pobres Terminaron la secundaria Y el 87% De los mayores Ingresos Finalizó el colegio Son números Muy tristes Para un país Son números Terribles Que te muestran Que la crisis Es mucho más profunda Y que No es solo De la pandemia Pero que la pandemia Seguramente Los ha exacerbado Yo le agregaría Esos datos Los datos de ayer De la pobreza Del INDEC Que te muestran Que los niños Son más Los pobres Que los no pobres Creo que hay un 54% De niños pobres Y casi un 20% De niños indigentes Entonces Nada Digo La educación Claramente Forma parte De una situación Mucho más crítica Pero Que bueno Además de ser Consecuencia De todo esto Yo creo que Es la punta Del ovillo Que va a servir Para poder empezar A salir Si empezamos A pensar En estos jóvenes Que terminan El secundario Y no están Con las condiciones O los que no terminaron Ver de qué manera Poderlos Capacitar E insertar Hay Un millón y medio De ninis Serían estos jóvenes De 18 29 años Que no estudian Ni trabajan Muchos de los cuales Están en estos datos Que mostrar Que no tienen El secundario Probablemente Esa es la población Activa Que en el futuro Va a tener que trabajar Para sostener A las demás generaciones Bueno Sin capacitación Sin formación No solo ellos Son los perjudicados Sino sus hijos Y toda la sociedad Que de alguna forma No va a generar riqueza La riqueza necesaria Para sostenernos Y ser un país desarrollado Así que creo que La punta está Por la educación Y eso Por lo menos Hasta ahora No lo veo Digo tampoco En tan pocos días Uno puede decir Dónde estaba el plan Cuál es el plan Pero sin la disposición A decir Esto es más complejo Nosotros vamos a evaluar Ya para saber Dónde estamos E inmediatamente A partir de ahí Vamos a desarrollar Un plan Que va a incorporar A todos los sectores políticos Se va a acordar En el Congreso Y vamos a trabajar Todos Dentro de los próximos De los próximos 10 años A salir de esto Digo mínimamente Algo que transmita seguridad Yo esperaba eso Y no lo escucho todavía Creo que con vos Lo esperaba mucha gente Recién hablábamos Con un director De una encuestadora Que nos decía Cuáles eran los motivos Por los que la gente Votaba o no A una lista o a otra ¿Vos crees que el tema De educación Se suma Al tema de inseguridad De economía De salud? Sí, sí Yo creo que está asociado Por supuesto Que nada es Univariado Hay causas Multicausales Pero creo que La educación Hoy es Una causa De muchísimas cosas Y que La gente Se ha dado cuenta De eso Entonces Por eso Es que Hay tanta participación Por eso es que Los padres y madres Se han puesto A ser protagonistas Del reclamo Por eso hay docentes También que están Muy preocupados Y están planteando La necesidad De salir para adelante Digo Yo creo que sí Y hay cada vez Más conciencia de eso Y por eso En la campaña El tema educativo Estuvo tan presente Todo el mundo Hablaba de educación Porque es esto Que vos decís Empieza a verse Como un aspecto Que la gente Lo está valorando mucho Como forma de Salir de la situación Crítica En la que están Pero salir En el mediano Y largo plazo No salir hoy Porque me dieron plata Sino justamente Para hacer un cambio real Lo educativo Hoy aparece En primer lugar Entonces esto Creo que Es algo bueno Pero que necesita Ser acompañado Con decisión política Y con claridad En los anuncios Que vamos hacia esto Y esto es lo que Nos está viendo Mónica Como siempre Un gusto Escucharte Porque sabés Hablas de educación Pero porque sabés Que tengas un lindo Fin de semana Bueno Gracias a ustedes Chao Un abrazo Hablábamos con Mónica Marquina Que es doctora En educación superior De un tema Bueno Que vemos Que no está Saliendo como uno quiere Y el cambio de figuritas Fue eso Un cambio de figuritas Nada más Sí, sí No ayuda a la problemática Real de la educación Que es La falta de educación Para la redundancia Para los chicos Este último año y medio Y cómo suplantar Cómo traer a los chicos Que abandonaron Por diferentes cuestiones Y cómo abordar La solución del problema De acá en adelante No están pensando en eso Es que Lo cierto Marcos Es que no hay No hay propuestas No hay proyectos A largo plazo Porque la educación Es a largo plazo No es hoy Es cierto que este ministro No iba a tener una propuesta De un día para el otro Recién asumió Pero lo que más preocupa Es que Quiere decir Que no había un plan Cuando arrancaron Directamente O sea No lo hay ahora Pero porque no lo había Y no me van a decir La pandemia Puede haber modificado Algunas cosas Pero si hay un plan Se retoma Al toque Termina la pandemia Porque además Hay un dato Siento que este ministro Es nuevo Pero era parte De la gestión de Trota En otra área O sea Si hubiera un plan Vos sos parte De ese plan Del ministro que se fue Porque venías siendo Parte de ese equipo Eso demuestra Que no había un plan Y es lo que decía Mónica Marquina Así como es Poner platita en el bolsillo Es poner más días de clase Como si esa fuera la solución Y no sentarse con los chicos A ver Por qué a alguno Les cuesta tanto Retomar el aprendizaje Porque después ¿Qué va a pasar? Bueno Que pasen de año Y después de año que viene Que se ocupen Que los tomen año que viene Es que lo cierto Bueno ahora Porque estamos hablando De educación Pero lo venimos hablando De todo En lo económico Es lo mismo Es como que Esa vieja frase Que bueno Para los millennials Busquen Porque está en Google Lo atamos con alambre El argentino viene De eso De hace muchos años Ponemos parche Lo atamos con alambre Y lo arreglamos por acá Pero hacemos agua por allá No arrancamos E insisto con esto En proyectos a largo plazo Que en general Los que tienen propuestas serias Te dicen Esto no es para hoy Es para de acá 10 años Y retomo también Con lo que hablábamos Con Zacardi Es sentarse a una mesa Y consensuar Aún con diferencias Pero tratar de decir A ver ¿Qué queremos? ¿Una educación a futuro? ¿Una educación para los argentinos? ¿Ahora? ¿O queremos ganar elecciones? Bueno Hasta que no nos pongamos De acuerdo con eso Seguiremos nadando En aguas turbias Es que acá se empieza Siempre a ganar elecciones Se empieza de acá a dos años No es exclusividad De este gobierno Lo hace Los últimos 20 años Todos los gobiernos Piensan en Bueno llegué Ahora como hago Para ganar las próximas elecciones Y que la gente Me crea rápidamente Y así estamos Lo hablábamos hace unos días Con Marcos Armando el programa Y todo lo demás ¿No? La cuestión es que Yo considero Que cuando llegue Algún candidato Que llegue A la presidencia A la gobernación A donde sea Y diga Mi objetivo Mi objetivo No es reelegir Mi objetivo Es en cuatro años Tratar de hacerlo Lo mejor posible Tal vez Sea El pequeño comienzo De algo Tal vez Si dejamos Las intenciones Personales O tengo este cargo Para después Asumir tal otro Si cada uno Fuera Bueno me eligen Para esto Quiero hacer bien Esto para lo que fui elegido Y con otra mentalidad Tal vez Mejoraríamos Exactamente Exactamente Como usted dice Pero bueno Es lo que nos toca O lo que votamos Sí ¿No? Porque a veces Algunos no se quiere Hacer cargo De lo que vota Digo Sin decir que yo A ver Más allá de que Uno haya votado En las últimas Y en las otras Uno a veces No se quiere hacer cargo Me engancho De lo que está diciendo ¿Vos te acordás Cuando ganó Don Carlos Saúl? Nadie lo había votado Ahí está Ahí está Nadie lo había votado Bueno Pasa ahora Con el triunfo De Junto El triunfo De Junto Por el Cambio En las PASO Nadie lo había votado Las encuestas Daban todo ¿Y qué te hizo En la encuesta De la gente? No nos decía Te mentía Tenían culpa Porque es un poco Lo que pasó En el después ¿Cómo la gente Vuelve a votar Aquello Que echó hace dos años? No hay que volver Al pasado Te decían los kirchneristas Pero vos ves El gabinete De hoy nacional Y es el pasado también Entonces Sigo insistiendo En lo que venimos Hablando En varios programas Creo que no saben Cómo llega La gente No la escuchan No la entienden Y creen que con palabras Y títulos Alcanzan Tal vez hace 30 años Alcanzaría Hoy no alcanza Sí, así es Bueno Zapata Tengo una buena noticia Para usted Dígame Ricky Martin Ricky Martin No se hizo nada En la cara No se retocó No tengo ni idea Que le pasó a Ricky Martin En la cara Vi noticias No tengo ni idea Que le pasó en la cara Debe ser el único ser humano Que no sabe Que Ricky Martin Apareció con una cara Tipo Mike Lurk Vio esa cara Así como Muy El que se retocó Tanto Que ya no se sabe Si es el hijo El nieto Si es él O un extraterrestre Bueno Ricky Martin Apareció con esa cara Fue el comentario De todos los informativos De todos los canales Ricky Martin Tuvo que salir En un video A contar Que no se había retocado La cara Que se había puesto Sí un producto De esos que hay a veces Con Que muchos usamos O con ácido hialurónico Con vitamina Que se yo Se lo puso Y la cara Se le inflamó Parecía realmente retocado Y él dijo Que era Él era tan Responsable Que no quiso faltar A una nota Que tenía Con Enrique Iglesias Que de no haber ido Nadie se hubiera enterado Pero como él es responsable Y había dado palabra Fue Y pasó Todo ese lío Ahora mire la humanidad Cómo se mueve ¿No? Tenemos que estar pendientes La gente tiene que salir A decir Lo que pasó O no pasó Espere que lo estoy notando En las cosas que me Eso Me chupan un No me importa Es un tema que No puedo creer que la gente Se fije en esa boludez Es Ricky Martin No me importa No me importa No me interesa Hay un sector De la población De los ciudadanos A los cuales Esas noticias No nos interesan Ay pero son noticias Color Noticias que Oh salimos un poquito De la política Noticia color Noticias color Sería que hay un nuevo Chocolate negro Eso sería noticia color Bueno Hola ¿Cómo salimos de esto ahora? No bueno Si hay un nuevo chocolate Yo lo tengo que probar Así salió ¿Vio? ¿Vio que rápido que salió? Eso es obvio Bueno Vamos saludando A nuestra gente En las redes sociales Por supuesto Como siempre Están las notas Que hicimos Están también Las redes sociales De los entrevistados Por si ustedes quieren Ingresar Y enterarse un poquito Más de cada uno Y nos vemos aquí El próximo sábado ¿Le parece? Usted ya está más En el superclásico Que en otra cosa Zapata No ¿Sabes que no? Yo sí digo Diciendo lo que dije siempre Si ganamos Me va a poder contento Si perdemos Me va a dolar Pero después El 9 del 12 Ya está todo dicho En los superclásicos ¿Gallardo se va Si pierden? No ¿Por qué? No Le pregunto A usted como hincha Ya ha perdido Un superclásico ¿Por qué se va a ir? Ya ha perdido otros La norma es importante La norma es importante Se puede quedar toda la vida Perdiendo No me importa Buah Señor, señora Esto fue un fanático Gallinaz Digo de River Perdón Discúlpenme No se dicen Los animalitos En la radio A todos ustedes Ya está comenzando A llover Así que si salen Impermeable O pilotito Pásenlo lindo Quédense aquí En Ecomedios AM 1220 Escuchando toda la linda Programación que tienen Nos encontramos El próximo sábado A las 11 de la mañana Con la picadita del sábado Corrientes somos todos Somos un millón Y todos somos importantes Los de la capital Y los de cada ciudad Del interior Los chicos Que son el futuro Y los veteranos Que tienen la experiencia Los hombres Y las mujeres Tantas veces postergadas Los emprendedores Que crean oportunidades Y los más humildes Que las necesitan Nuestros grandes héroes Y los que cada día Salen a trabajar Corrientes somos todos Y todos tenemos Que poner el hombro Para construir La provincia Que soñamos Porque Corrientes Somos todos Gobierno de Corrientes Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Transmite Líderes Transmite Líderes